Bienvenidos todos un día más al canal Rexrc. En el vídeo de hoy vamos... no va a ser un unboxing porque ya está abierta la caja, pero sí que os voy a mostrar estos ejes de crawler de la casa RC y Donk, los cuales los vamos a abrir y os voy a explicar un poco sus longitudes y su composición de qué tipo de metal están construidos. Así que atentos que comenzamos. Como hemos dicho en la intro del vídeo, son unos ejes para crawler de la casa RC y Donk, son clones a otros ejes que ahora mismo no recuerdo el nombre de esos ejes. Son unos ejes que están en aluminio, muy bonito y muy brillante y la verdad es que pesa poco. La medida que tiene digamos la panza donde va metido toda la transmisión interna, pues sería de 4,3. Vamos a abrir el delantero, pero supongo que será la misma medida. Bueno, el delantero pues pesa un poco más obviamente ya que tiene manguetas, corta manguetas y... ¿Y lo que es el link de dirección? Bueno, también la base de cerdo, está hecho en carbono, un carbono pues que no es de muy buena calidad, pero bueno, se ve que es durillo, aunque también se ve que no es carbono 100%. Tiene otros 4,3 de separación, 43 milímetros, tanto en el delantero como en el trasero, que son 43 milímetros. El trasero entre hexágono a hexágono, que no me da este calibre, lo vamos a hacer con la regla más o menos a ojo. Entre hexágono a hexágono diría yo que tiene... 19... Vamos a hacerlo de disposición mejor... Más o menos ya que es complicado... Podemos decir 19,5. Y el delantero entre hexágono a hexágono... Pues que es algo menos, 19, ¿vale? Este tiene 19,5 y este 19 entre hexágono a hexágono. Y entre el fin de... Del eje... Pues este... Podríamos decir que casi llega a los 22. Vamos a poner los tornillos para que no se pierdan la salanderas internas. Hemos dicho que este 22 de fin a fin. Y este... Vamos a quitar también los tornillos... Y este pues 21,5. Es normal que siempre el delantero sea algo más... Más junto de... Que no sea tan ancho como el trasero. Puede ser siempre un poco más... Un poco más pequeño. Eso es normal. En la caja, bueno... En la bolsa pues está todavía el otro soporte del servo. El cual venía... Venía suelto. Y que es tontería que venga montado porque luego hay que... Desmontar para montar el servo. Vemos que también tiene para ajustar la... La dirección. Bueno, la dirección es para bajar más... El portamanguetas. De forma que luego cuando colocamos el... El eje en el coche... Nunca lo ponemos así. Siempre lo ponemos un poco más... Arriba. Para que trabaje mejor el link. Con eso... Esto tirándolo hacia atrás... Pues en vez de que esté tan bajo... Pues siempre coge un poco más de altura. Podemos colocarlo... De esta forma... Y portamanguetas un poco más atrás... Para que quede el link... Más paralelo. ¿Vale? No quede tan abajo. Viene también con un... Con un horn... La barra metálica... Que viene... Bueno... Como he dicho antes... Esto va a dominio. La barra dirección... Pues seguramente se la cambie... Y se la coloque... Arriba... Ya que... Pues no me... No me gusta mucho que esté... Que esté... Que esté tan alcalde el suelo. Es cierto que... Ya... Lo que es el punto de gravedad... Lo elevaremos un poco... Pero... Tampoco no creo que... Que sonate mucho. Vamos a ver... El... El peso... Vamos a mover la cámara... Para poder ver mejor... Vale... El peso del... Trasero... El peso del delantero... Llega algo mayor... Vamos a... A poner también en la base... El soporte del servo... Y el tornillo... Que se tenía suelto... Para tener el peso total... Y bueno... Como veis... Pues es un poco mayor... Es normal... Y nos da... Doscientos... 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 Setenta gramos... Es algo... Más pesado... Que... El trasero... Que pesaba... Doscientos quince... Pero bueno... Como he dicho... Es algo normal... Y la verdad... Que... Que es un peso... Bastante bueno... Para... Para un clauler... Ya que no es tampoco... Metal... Duro... Este... Aluminio... No tiene... Muchas holguras... Esta... Se puede... Ver... Que... Que suena... Está bastante ajustado... Aun así... En próximos vídeos... Pues... Realizaremos el mantenimiento... Y desmontaremos estos ejes uno a uno... Para que veáis como... Funcionan internamente... El delantero... Pues... Mira... El delantero... Quizá... Si que tenga un pelín... Pero nada... No creo que haya que meter... Ninguna arandela... Aun así... Pues... Como ya he dicho... En próximos vídeos... Haremos el mantenimiento... Del delantero del trasero... Y... Veremos si hay que meter... Alguna arandela... O... O sea... Si... O tal cual... Como están... Pues... Simplemente se da engrasar... Te imagino... Que no vendrán... Con nada de grasa... Así... Pues... Como he dicho antes... En un próximo vídeo... Haremos el mantenimiento... De... De estos ejes... Como ya he dicho... Estos son de la clase... Red Teidong... Tiene aluminio... CNC... Tiene muy buena pinta... Tiene muchísima dilación... Habrá que hacer... Unos ajustes... Como por ejemplo... De... De la barra del link... En la más arriba... Eso ya será... En otros vídeos... Por ahora... Lo que es el vídeo de... De... De la explicación... De... De estos ejes... Pues ya lo vamos a dar... Por finalizado... Espero que os haya gustado... Si queréis que a alguien... Le puede ser... De utilidad... Pues... Mandarles el enlace... Compartir este vídeo... Si no estáis... Suscritos al canal... Os unime o que lo hagáis... Y más... Ahora que sabéis... Que voy a hacer... La review... De... De estos ejes... De su mantenimiento interno... Subo vídeos semanales... Todos los lunes... Y nos vemos... En un próximo vídeo... ¡Gracias!